¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, muchísimas gracias. Ya saben que este canal normalmente va más enfocado al género de survival horror como tal. Pues soy una persona que me gusta el horror en su gran mayoría de facciones. También, por ejemplo, luego sacan películas de estas mismas franquicias o temas relacionados. Quiero dejar bien en claro que esto que acaba de salir hace algunas horas es con relación a Resident Evil 4 Remake y también lo están marcando como si fuera un rumor para que lo tomen muy en cuenta. Y también hay una página determinada que te voy a comentar y explicar la situación en este video. No me quiero extender mucho en la situación porque ya sé que salen los típicos fanboys. Pero te recuerdo que yo soy de lo que se conoce o lo llaman la gente así de la vieja guardia. Por eso soy más fan de survival horror porque no me parecen los juegos de acción de Capcom. Aunque conozco la franquicia, conozco a Capcom de toda la vida. Yo empecé jugando en los 90 siendo un bebé, literalmente. Konami, Square, Playstation, todo ese rollo. Ya me lo sé, al derecho o al revés. Yo empecé a jugar Resident Evil mucho antes que muchos que dicen que son fans. Soy fan de la franquicia como tal, pero no me parece lo que está ocurriendo. Y no es nuevo. Déjame decirte rápidamente que es Capcom. ¿Qué quieres que te diga? Capcom siempre ha spameado y tratado de revender sus productos. A manera de que, por ejemplo, sacó Resident Evil 1 y luego salió la Directo Scoop y así sucesivamente. Déjame te digo desde un inicio que Capcom es una compañía mediocre totalmente en el aspecto de que no vende y no ha creado así una franquicia que realmente se tome como los más altos estándares de calidad en el mercado de entretenimiento. Ni por el medio de las películas, ni de las series, ni de los videojuegos. Nada de nada. Y sí, soy fan de la franquicia y soy fan de Capcom. Pero sé de qué pie cojea, por lo tanto sé qué es lo que falla y en este video te lo explico rápidamente. De hecho Alfredo hace unos días me dijo de la versión de VR. Por ejemplo, si pusiéramos a Capcom o Capcom dijera voy a ser un multijugador, un juego como servicio. Te digo desde ahorita, no sirven para eso, son una bola de inútiles. Es porque copiar y pegar en ese tipo de juego, pues no. No, precisamente el problema de Capcom es que le falta creatividad. No saben crear cosas nuevas y si se pusieran a hacer eso, pues ya vimos el caso de Resident Evil Resistance, por ejemplo, que no sirvió para nada. Ahí está la prueba. Exoprimal, y ahí está la prueba. Y siguen tercos con esa temática. Y este video es una advertencia de que si tú vas a comprar ese juego, o vas a querer seguir comprando ese tipo de contenido. Pues de una vez vete haciendo la idea de que Resident Evil se vuelva a morir. ¿Vale? Afortunadamente no estamos igual como en aquel entonces. Ahora sí hay indies, sí hay más compañías que están haciendo. Pues de hecho ahí viene Alone in the Dark, acaba de pasar Alan Wake 2. De hecho los remakes en general existen precisamente de Capcom. Porque Capcom no ha tenido la precaución de darle a sus fans lo que realmente quieren. Y déjame te digo, en cuanto a Resident Evil 4, si tú dices que es un juegazo, que quieres saber qué, te compras, estás mal. Resident Evil 4 no vendió una mierda y nunca ha sido algo que realmente se tome como algo bueno. Pero te explico rápidamente, Resident Evil 4 original vendió menos de 500 mil copias, siendo exclusivo obviamente de Gamecube. Y luego lo spamearon a lo largo de 18 años y vendió 12 millones de copias. Comparado por ejemplo con Code Veronica que vendió 1.5 millones de copias. Pero Code Veronica solamente tuvo la expansión, por eso se llama así Code Veronica X. Pero no fue así spameado como Resident Evil 4. Y es que luego lo vendieron en el bond de ADS que te dan de Resident Evil 4 a 5 y 6. Y ni siquiera así vendió. Y si ahorita me dice Resident Evil 4 Remake, pues tampoco no está vendiendo una mierda. Resident Evil 4 ha vendido 5 millones de copias. Comparado por ejemplo con Elden Ring que tiene 20 millones de copias. Pero Elden Ring es un Cosmic Ore. Y también es de una franquicia japonesa. Pero Resident Evil 4 no es de terror. O bueno, Elden Ring es de Front Software. Es una compañía y una franquicia japonesa. Pero pues ni así. ¿Por qué pasa esto con Capcom y con Resident Evil en general? Resident Evil se murió precisamente por la terquedad de Capcom. De americanizar todo y hacer todo genérico, barato, corriente, vulgar al respecto de querer copiar y pegar exactamente el mismo pinche juego como 20 mil veces. De hecho fueron 20 dispositivos. La gente se fastidió y por eso se murió Resident Evil. Este video es advertencia en el aspecto de que si tú compras esa chingadera le estás diciendo a Capcom que siga con su misma pendejada. Y es lo que pasó en aquel entonces. Más que nada fue terquedad de Kamiya. De Kobayashi, por ejemplo, que era el productor. De hacer las películas de CGI con Leon Scott Kennedy. Kamiya fue de esos que dijo que cambiaran de survival horror a juegos de acción. Cuando literalmente sabemos que Kamiya es un puto fanboy de acción y Kobayashi es un puto fanboy de Leon Scott Kennedy. Ese fue todo el problema y Capcom, obviamente, ellos estando ahí relacionados, pues hicieron eso una y otra vez. Y los resultados fueron que se murió Resident Evil. Resident Evil revivió precisamente por el survival horror y Resident Evil 7, por ejemplo. El único juego que realmente vendió de acción fue Resident Evil 5. De hecho es el más alto, que tiene ahorita más o menos como 14 millones de copias. Resident Evil 6 al principio vendió, pero se cayó precisamente por las críticas de la gente de que era mucha acción, que bombazos y todo eso. Bueno, en este video nada más te digo que se está presentando en Metacritic. Una versión de Goal Edition de Resident Evil 4 Remake. Ahora te recuerdo que ya pasó lo de VR. Te recuerdo que es un multiplataforma y solamente tiene 5 millones de copias. Como para que digas que es algo que la está rompiendo, no. Es un juego mediocre. Es una franquicia que ha sido buena en general, en términos generales. Tiene 150 millones de copias. Pero en gran parte ha sido porque ha sido survival horror. Cuando ha sacado estos juegos de acción, pues es solamente el 5 la verdad. Porque por ejemplo, Dead Eye, Operation Raccoon City, Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles. Ni siquiera Resident Evil 4. No han vendido ni una mierda. Y el único que realmente representó algo fuerte fue el 5. ¿Por qué? Porque eran miembros de S.T.A.R.S. Era también Mercenarios. Te recuerdo que Mercenarios viene desde Resident Evil 3 Nemesis. Y por eso precisamente la molestia de la gente. Y yo principalmente también. De que, ok, dicen que ventas. Pues Resident Evil 3 Remake tiene 8 millones de ventas. Y ni siquiera es un juego bien hecho o terminado. No tiene Mercenarios. Los escenarios, por ejemplo. El Great Digger. La Clock Tower ni siquiera está terminada. De hecho se han modeado las personas para meterse adentro de la Clock Tower. Está sin terminar. Y no sacaron una Goal Edition de Resident Evil 3 Remake. No le metieron la Boutique. No sacaron la forma de Nemesis. La segunda forma. Por ahí incluso cosas que le faltaban. Las armas. O sea. Es un desastre con Capcom. Precisamente por eso. Porque vuelve a la misma chingadera. O sea. Capcom es una compañía mediocre. Y aparte huevona. ¿Me explico? Vende exactamente la misma chingadera. Y lo de los remakes precisamente es la razón por la que existen. Recién en el 2 Remake no estaba planeado. Recién en el 3 Remake no estaba planeado. Ellos iban a ser multijugadores. Pero vuelvo al mismo tema. Si estamos hablando de Capcom. ¿Cómo va a ser posible que Capcom pueda mantener a un multijugador? Si no saben hacer cosas nuevas. Como que no tienen lógica. Ahora. ¿Qué podría venir en esta Goal Edition? Entre comillas. Pues la LPR. Que es el arma esta que sacaban. Sacabas en el juego original. Y así me nada. Podría ser una opción. Más cosméticos. También te recuerdo que tienen estos. Tipo tickets. Que le metieron al Remake. Y pues la verdad. Que flojera. De verdad. Te advierto. Que si sigues comprando esa chingadera. Va a pasar exactamente lo mismo. Resident Evil se va a morir. Porque Capcom no le interesa absolutamente nada. Ellos no quieren hacer 5 players en general. Aunque tú me digas que eres super fan de Resident Evil 4. De Resident Evil. Wey. No estás viendo que están. Sacando Exoprimal por ejemplo. No estás viendo que sacaron Resident Evil Resistance. No estás viendo ahorita. Vete si quieres a. Street Fighter 6. Y sacaron un skin. O un paquete de skins. Con un valor de 100 dólares. Compa. Es que a ellos no les interesa vender 5 players. Te lo llevo diciendo desde hace un buen rato. Y lo sabes de antemano. Que por ejemplo. Raccoon City. Y todos esos. Pues es que era. Más de lo mismo. A ver. Si yo soy mexicano. O tú eres de Estados Unidos. O de Canadá. O de Europa. ¿Tú crees que nosotros. Los del oeste. Los del oeste digamos. Los norteamericanos. Vamos a querer comprar un juego japonés. Para que sea un Call of Duty. No compas. Si tenemos Call of Duty aquí. Está literalmente aquí. Aquí a la vuelta. Aquí al lado. Básicamente. Yo para que quiero comprar un Call of Duty. Si existe un Call of Duty. Que es. De. Estados Unidos. A comparación de un juego japonés. ¿Me explico? Para que rayos. Quiero a Capcom. Que me haga un Call of Duty. Si ahí tengo Activision. Y no entienden. Esa. Esa mentalidad. De querer. Americanizar. Entre comillas. El contenido. Cuando los americanos. Aquí tenemos un Call of Duty. Tenemos un Activision. Tenemos un. Electronic Arts. Por ejemplo. O sea. Que pinche mentalidad. De no. Hacer. Lo que la gente. Les está pidiendo. Y se les lleva diciendo. Mucho tiempo. Cabrón. Aquí tenemos. Electronic Arts. Tú. Quien chingados eres. Aquí tenemos Activision. Y ojo. No. No me malinterpretes. Pero. O sea. Yo soy fan de los juegos japoneses. Precisamente por eso. Te estoy diciendo. Porque los. Los fans. De Resident Evil. Y de. Survival Horror. Y de juegos japoneses. En general. Pues queremos. Ese contenido. De ellos. No queremos. Que ellos se conviertan. En un Call of Duty. No queremos. Que ellos se conviertan. En otra cosa. Los de Sega. Por ejemplo. La gente de Sega. Quiere Sonic. O. Ya tú sabes. No la. Todas las franquicias. La gente de. Playstation. Quiere. Los. Pelijuegos. No. O sea. Me entiendes. Son marcas determinadas. Con un contenido determinado. Lo que deben de hacer esas empresas. Pues es. No. Exactamente el mismo juego. Sino la misma fórmula. Mantener. La esencia de esa. De esa franquicia. Por eso se llaman marcas y franquicias. Porque ya tienen un contenido determinado. Simplemente. Mejorar. Ese contenido. Conforme a las bases. De esa. De ese. De ese género. En este caso. Resident Evil 4. No es un survival horror. Te lo llevo diciendo. Y la gente que realmente. Sabe de los géneros. Es como las películas. Tú no le vas a decir. A la gente de las películas. Que tu película es de un género. Porque realmente es de otro. Porque ya hay unos géneros determinados. Para cada cosa. Cada cosa va en su lugar. Resident Evil 4. No es un juego de survival horror. Ahora. En cuanto a extras. Por eso se llama en extras. Y de hecho. Si. Te lo he dicho siempre. Yo juego survival horror. Pero en extras. Me gustan los juegos de survival. O. En este caso. Mercenarios. Por ejemplo. Te lo dije en el directo anterior. Si Capcom. Hiciera un. Digamos. Multijugado. Solamente en línea. Pues. Métele. Outbreak. Métele. Mercenarios. Por ejemplo. Pero es que ni eso. Si tú vas a hacer ese tipo de contenido. Pues necesitas montones. De desarrolladores. Que estén creando. Ese es el problema. Capcom. No es creativa. Capcom. Es. Una. Como procesadora. De que lo agarra. Lo copia. Lo agarra. Lo copia. Lo agarra. Lo copia. Lo agarra. Lo copia. Eso es todo lo que hace. Ahora. En cuanto a Resident Evil 7. Que es el único juego. De survival horror. Que realmente ha hecho últimamente. Los otros son remakes. Y. O sea. Como algo nuevo. Pues es una copia de Silent Hill. Güey. Es una copia de algo que ya existía. Nada más que obviamente. Primera persona. Y con ciertos cambios. Como ha hecho toda la vida. Pero entiéndeme. Resident Evil ya murió. Y murió precisamente. Por esta chingadera. Si tú quieres apoyar a ese pedo. Bueno. Te digo desde ahorita. Afortunadamente. Ahora están los indies. Por ahí hay otras franquicias. The Space. Calisto. Vine a Lonely the Dark. Pero es que es la misma Capcom. De los 2000. O sea. Un parásito. Que no sabe hacer. Otra cosa más que copiar y pegar. Es que la verdad. Y no es que los odie. Es que me cae gordo. O que vuelvan a la misma chingadera de siempre. Y por ahí hay canales. Los españoles. Les digo también. Oye. Yo sé que tú estás vendiendo tus videos. Que tienes. Por ahí. Algún contrato con ellos. Pero por lo menos. Di la verdad. Güey. A ti no te están pagando. Por echar mentiras. Te están pagando. Para que saques contenido. De esa empresa. Por lo menos. Ten los pantalones. Ten los huevos. Para decir. Es que esto es una porquería. Güey. Cualquier persona. Con sentido común. Te va a decir. Cabrón. Ya sacaste. Versión VR. Ya sacaste. Versión Remake. Ya sacaste la versión de MetaQuest. También. Otra versión. Ya sacaste. Esto. Vas a sacar. Gold Edition. Güey. Cinco Resident Evil 4. En un. Tiempo así. Compa. Estás mal. Y luego. Solamente. Ha vendido. Cinco millones de copias. Vuelvo al mismo tema. Elden Ring. Con. Un solo juego. Que ya sabemos. Que es de From Saber. Que ya lo conocen. Sí. Pero. Es un solo juego. Veinte millones de copias. Y. Estamos hablando. De que. Capcom. Y Resident Evil 4. Son multiplataforma. Y aparte. En VR. Y no venden una mierda. No. Estás mal. Siguen de tercos. Y va a terminar. Haciendo exactamente. Lo mismo. Se va a morir. Resident Evil. Y. Los babosos. Que le compren. Su. Su contenido. Pues ahora van a tener. Que jugar multijugadores. Si eres fan. De Resident Evil 4. Bueno. Pues allá tú. Al rato vas a querer. Resident Evil. El que se te antoje. El 20. Si quieres. Pero no va a haber. Pero. Porque. Pues Capcom. Va a estar jodida. Y por eso. Se murió Resident Evil. Por allá. En el 2012. En el 2013. Tenían deudas. O sea. Económicas. Obviamente. Y. Pues ya no crearon cosas. Y. Se agarraron a copiar. Y pegar otra vez. Y ese fue el resultado. Acá. Vuelve a pasar lo mismo. La verdad. Que asco. Que flojera. Es una mediocridad. Independientemente. De este tema. De una Gold Edition. Es que. Cuantas versiones. De Resident Evil 4. Lo conoces. Y muchos me dirán. Es que. Skyrim. Por ejemplo. Skyrim. Es un buen juego. Skyrim. Si ha vendido. Resident Evil 4. No ha vendido una mierda. Cabrón. Nada. Nada de nada. Nunca ha sido. Algo bueno. Es lo más genérico. Lo más mediocre. Lo más. Nauseabundo. Que pueda haber. Porque literalmente. Es una historia. Que no es historia. Que se hicieron ahí. En 5 minutos. Y pues. A base. De descuentos. Ni siquiera. De vender el juego. A precio normal. A base de descuentos. De vender. A 5 dólares. Por ejemplo. 10 dólares. Ahorita. De hecho. Lo han estado poniendo. Cada rato. En descuento. Pues. Así vendió. Esas 12 millones de copias. Del juego original. Pero durante 18 años. ¿Vale? Entonces. ¿Qué más quieres que te diga? Por ahí viene. The Game Awards. Se dice que Resident Evil. En general. No va a tener. Un remake. En 2024. A lo mejor es por eso. Van a meter la Goal Edition. Y. Pues. Se van a dedicar a. A. Por ejemplo. Monster Hunter. ¿No? Dragon Zogma. También. O sea. Ya te pintaron el cuadro. De que. Otra vez la misma pendejada. La verdad. Que flojera. Que asco. Y. Si. Me duele por Resident Evil. Me duele por Resident Evil 3 Remake. Por ejemplo. Me duele por. Dino Crisis. Porque bien pudieron hacer bien esos juegos. Y por esta chingadera. No. Estás mal. Pero bueno. Pándalo chido. Bye bye.